¿Todo bien? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien queráis? Ya nos comienza la red de la presa de la fecha de la vía. Como siempre, el ministro de Palabra, a través del grupo, si identificáis. Empezamos con... ¿Cómo te quedamos? ¿Algón de corte? ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te has recuperado? Buenos días. Bueno, la verdad que me recuperé muy bien. Después del parón de Navidades y de coger el COVID, al final jugar un partido sin preparación es difícil. Pero bueno, entrené en casa y al final cogí muy buenas sensaciones y pude jugar el partido. La verdad que contento. ¿Alguien? ¿Qué tal, Policías? Además, hablando de eso de situaciones precisamente en el último partido, dejando de lado el de Copa, intentó darle un frente a la confe, con buenas sensaciones, ¿no? Te vimos, seguramente atacando mucho, llevando mucho a línea de fondo en tu mejor versión ofensiva. Buenos días. Sí, la verdad que me encontré muy cómodo. Ya te digo, el partido de Copa también y luego en Liga, como tú dices, llegué mucho, que al final es una de mis virtudes llegar a ser ofensivo, pero sin olvidarme de que primero de todo somos defensas. Y contento porque, bueno, yo creo que el equipo trabajó muy bien, se dieron buenas situaciones para poder marcar gol y no fue así. Pero bueno, estoy contento con ello. ¿Alguien? ¿Y al igual? Buenos días. A nivel colectivo, ¿cómo está el equipo? ¿Has sumado solo un punto de los 12 últimos? Buenos días. Bueno, yo el equipo lo veo bien. Sí que es cierto que queremos cortar esta racha cuanto antes sea. Pero el día del Sevilla ya cogimos muy buenas sensaciones, la verdad. Competimos bien. Y luego, contra la Ponce, la primera parte sí que es cierto que no estuvimos bien, aunque tuvimos nuestras ocasiones, aún así no estando bien. Y la segunda parte ya fue muy distinta. Salimos de otra manera. Tuvimos ocasiones, tuvimos el balón. Creo que ellos no nos tiraron a la puerta prácticamente. Y veo el equipo muy enchufado y bien, ¿sabes? Lo veo con mucha energía, con ganas de sacar esto adelante. Y, bueno, al final hay muy buen rollo. Nos llevamos todos muy bien. Y cuando las cosas van bien y la gente está a gusto, yo creo que esto lo sacamos adelante ya, 100%. Bueno, ya te digo, nosotros miramos partido a partido. Es decir, nos centramos cada día, bueno, cada fin de semana en el partido que tenemos. Primero de todo vamos a intentar ganar el próximo. Y luego ya se verá. Esto son rachas. Es decir, puede que dentro de tres semanas nos vamos a sentar aquí y nosotros hayamos ganado tres partidos seguidos y lo veamos de otra manera. Y al final es eso. Yo veo que hay mucha calidad en este equipo y hay que confiar, porque al final vamos a sacar esto adelante y vamos a obtener buenos resultados. Sí, me hablabas ya antes, que seguramente uno de los problemas del equipo es que no está marcando goles. Y el otro día se acaba de marcar una serie de datos ofensivos preocupantes en este nombre de goles, sino también en cuanto a las situaciones de remate. ¿Cómo se puede mejorar eso? No sé si se habla también dentro del vestuario de la falta de goles, evidente por lo menos en estos últimos cuatro partidos. Bueno, sí, la verdad que al final hay que mejorar todo. Es decir, atacamos todos y defendemos todos. Desde los laterales a poner buenos centros, desde los medios a tirar buenos pases, todos nos tenemos que implicar más al final. Queremos ir en la misma dirección todos. Es decir, que al final, si nosotros trabajamos bien y esto lo aplicamos en entrenamientos, los que lo estamos haciendo, van a venir más ocasiones de estas y vamos a tener más efectividad. También te digo que son rachas y habrá un momento que nos van a entrar todas. Si no recuerdo mal, cuando me inicié el Real Zaragoza, venía a jugar un sistema con tres centrales y dos carreleros. Yo en ese, en carreleros, me imagino que en ese sistema que ha rotado Jalín y África Martínez, en los últimos partidos, hasta el último en Conferrada, me imagino que te sentirás un poquito más cómodo, ¿no?, que en la defensa de Juan? Bueno, sí, la verdad que jugué dos temporadas en un lot de carrilero y me sentía muy cómodo, era una buena posición. Pero cuando llegué aquí cambié de chip, bueno, el primer año también jugué de extremo algunas veces. Pero sí, te digo, estoy muy cómodo con las dos posiciones, de lateral como de carrilero, estoy cómodo. El otro día contra el Sevilla volvimos a jugar línea de cinco, porque preparamos siempre los dos sistemas y, por ejemplo, en mitad del partido podemos cambiarlo, es decir, estamos jugando de línea de cinco y de repente jugar de línea de cuatro. Y a día de hoy ya estoy muy cómodo con las dos posiciones, tanto de carrilero como de lateral. ¿Ahora? ¿Ahora sí, adelante? Vale, perfecto. Vale, ya va, pues, muy rápido. Primero, que superaste el primer positivo de esta nueva oleada que estamos sufriendo todos, ya no solo la Liga, sino la sociedad. Quería preguntar cómo se vive un poco la incertidumbre en el vestuario acerca de los contagios, del virus y de la incertidumbre sobre todo. Sí, bueno, ya sabemos todos que lo puede coger cualquiera, ya que, por ejemplo, muchos futbolistas tienen a sus mujeres, a sus hijos en casa. Yo, por ejemplo, no tengo eso, pero puedo cogerlo con algún amigo, con algún familiar que venga a verme. Y al final es eso, que estamos intentando tomar todas las precauciones posibles, pero es difícil. Y al final lo tenemos asumido ya, que sabemos qué es lo que hay, que algún día podemos dar uno, dos, tres, no sé, bastantes. Y al final es eso, que vivimos con eso. Este fin de semana no hay Liga. No sé si este parón, en las circunstancias, viene bien, porque así se prepara mejor el siguiente partido y se puede trabajar, por ejemplo, ese cambio de sistema mejor. ¿O hubierais preferido jugar ya cuanto antes, encontrarse cuanto antes con esa victoria? Bueno, a nivel personal me hubiese gustado ya jugar este fin de semana para sacar la victoria, pero también nos va a venir bien una semana para descansar, para trabajar, porque al final está en nosotros. Yo creo que todo el equipo tenemos que coger más confianza ahora y ir a por ello, porque hay calidad de sobra y sabemos que lo vamos a sacar adelante. ¿Puedo decir que quizá no es el mejor rival? Es el segundo clasificado, es un poco más en tierra atrás, hasta abajo se le suelen atascar un poco con los partidos cuando los rivales le encierran atrás y le salen a la contra. No sé, ¿en qué os está incidiendo Faridiaz esta semana, o en el momento en la única sesión que ha habido? ¿Cómo va a estar esa situación del que ha habido hoy? Bueno, yo al final creo que es una muy buena oportunidad. Ya tuvimos un partido así en casa, donde ganamos contra el Eibar, y yo no creo que nos cueste contra algún equipo que se encierra atrás, sino que estamos trabajando bien en el sentido de, estamos trabajando todas las variantes posibles contra todos los equipos, si no se encierran atrás y si no. Y ya te digo, el día del Eibar era un equipo similar, muy defensivo, muy fuerte, y ganamos y jugamos un gran partido. ¿Quieres hablar un poco más? ¡Gracias!